Amor pasajero, pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las venas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que te haciendo con alguien que lo haga bien Que sepa los tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Auspicia la siguiente entrevista Mamá, papá, familia ¿Están cansados de gastar en pañales de tela? ¿Tu bebé tiene irritaciones en la piel? ¿Te preocupan los desechos plásticos que se generan en los pañales descartables? Oikos, tienda familiar Te trae la solución Pañales reutilizables de tela Para bebés, adolescentes y adultos Oikos, tienda familiar Dejanos tu WhatsApp 2657-712735 2657-712735 O buscanos en Instagram Oikos-tienda Somos la solución a tus problemas Oikos, tienda familiar Bueno, continuamos en la mañana Han pasado 45 minutos de las 8 en la República Argentina Mañana es tarde Aquí por Radio La Finur Hasta las 10 de la mañana Bueno, con invitados Lo habíamos anticipado Está Bartolomé Abdala Dirigente del PRO Fundador del PRO ¿Se acuerdan, no? ¿Quién trajo? ¿Se acuerda, Otto, no? ¿Quién fundó el PRO En la provincia de San Luis? En un momento Donde, bueno, obviamente Macri estaba En su auge Exultante A pronto de, bueno De ir a una elección Y que, bueno Fue avanzando Fue creciendo eso Y que, bueno Hoy me gustaría preguntarle Y nos vamos a, obviamente Sacarnos las inquietudes De cómo está la situación del PRO En la provincia Cómo está a nivel nacional Pero, bueno Está con nosotros Es Bartolo Abdala Bartolo, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo estás? Bien, buen día ante todo Buen día para vos Sergio, Pablo Y, bueno, por supuesto Para todos los chicos que lo acompañan Y especialmente a la audiencia San Luisena, ¿no? Que los escuchen en toda la provincia Así que La verdad que Quiero agregarte algo Fundador No solamente a nivel provincial Sino también de las 5 primeras provincias Que fundamos el PRO A nivel nacional Apa, bueno Me recordó eso, está bien Con lo cual Con lo cual Hay un ingrediente Digamos Que también suma A la hora de De la valoración Digamos, dirigencial Hoy el PRO De la provincia de San Luis Tristemente Está intervenido Es decir Los dirigentes actuales No supieron Mantener, digamos Una unidad Un criterio Hubo una elección Que nosotros participamos Nos ganamos En la elección La jueza Servina y Cubría Nos dio a favor Bueno, hubo una serie De irregularidades En esa intervención Pero la Cámara Habrá fallado A favor de la intervención Estamos por supuesto En las cuestiones legales Pero hoy por hoy El PRO Está sufriendo una intervención Bien Que Injusta Decís vos Totalmente Totalmente injusta Porque Es una intervención Que recae En un proceso Plenamente eleccionario O sea No ha habido Ningún Mal uso De la administración Como para que exista Esa intervención Porque vos no podés Intervenir en un proceso Donde están llamándose A elecciones De última Lo que podrían haber hecho Haber intervenido anteriormente Pero no intervenir En el momento De las elecciones Bien Esto por cierto Que es un poco Lo que se refleje Lo que ya ve la gente A nivel nacional Un montón de De internas De lo que son Se los denomina Halcones Palomas De distintas fracciones Dentro de lo que es el PRO También está dentro De todo esto Dentro y junto por el cambio Y creo que esto A las claras Habla lo que sucedió En la provincia de San Luis También sucedió En cinco provincias más Con los cuales Lo que no se dirimía A través del diálogo Que hubo poco Se dirimió a través De la imposición O del arbitrio Por parte de las autoridades Nacionales del PRO Con lo cual La verdad Es muy triste Todo esto que sucedió ¿Te considerás El referente Del PRO En San Luis? ¿Te seguís considerando El referente? La gente Lo tiene que mirar A eso En realidad Yo no puedo negar Soy un sanluiseño Que caminé Muchísimos años En mi vida En el PJ Después En el 2005 2006 Armé el PRO Hicimos un PRO Peronismo Bueno Es mi vida No la niego Y creo que todo San Luis La tiene La tiene clara A partir de allí El PRO Fue haciendo Distintas alianzas Con otro espacio político De hecho Cuando nos preguntan ¿Qué es el PRO? Nosotros decimos Peronistas Radicales Y otro O sea En definitiva Creo que la gente La que tiene que identificar Al dirigente Y hoy en día La verdad Que la gente Felizmente En la calle Me lo reconoce Lo valora Y sobre todo Valora un poco Lo que decís vos Al ser humano Al individual Al hombre de San Luis Al que siempre luchó Por San Luis Al que siempre quiso Que las cosas En San Luis Se respetaran La institucionalidad Se consiguieran Los mejores beneficios Para la provincia Y tener Un programa De crecimiento Que por cierto Es a través De un programa De gobierno Pero un programa De crecimiento Que Donde nos toque estar Creo que hay que acompañarlo Bien Pareciera como que Ahí le voy a dar a Otto Porque tiene algunas preguntas Pareciera como que Desde un sector De la oposición Por ejemplo El sector de avanzar Que de hecho Hay algunos Integrantes del PRO Ahí Y que han estado Con vos Muchos años Todos 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 se fueron No, no Todos han estado Algunos se han ido Pero todos están Acompañando apoyo Digo esa mayoría Yo no sé Si están todos Acompañando apoyo Te diría que no Pero han festejado A lo que voy es esto Yo dialogo Con todos los dirigentes Del PRO Del interior De la provincia De San Luis Y en muchos casos Hay muchos dirigentes Que no están De acuerdo Con el accionar Del diputado nacional El diputado nacional Ha tenido la actitud De no tratarte Como igual De no dialogar Y eso Es muy grave Porque Para, para, para Pon un punto ahí Este ya estamos Metiendo un título ¿No? Digo, título para Digo, no hay diálogo Con No te deja dialogar Digo, hay imposición No se trata como igual Él no ha dialogado Con los dirigentes De la provincia Entonces, cuando Estados Unidos Le cortó el diálogo A Saddam Hussein Vino la guerra en Irak Cuando Putin Le corta el diálogo A Zelensky Viene la guerra En Irak Viene la destrucción Entonces me parece Que los dirigentes Tenemos que aprender A dialogar Si no dialogamos Viene la destrucción Es algo natural Y Festejaron lo Lo que decidió De hecho Fijate lo que sucedió Festejaron lo que sucedió En la Cámara Digo, ¿por qué festejaron Que no pudiera seguir? Y festejaron Que subiera la intervención En medio de dialogar Festejan Lo que Picaramente Obtienen a través De una resolución judicial O de un Lobby En Buenos Aires Que eso es lo que Una picardía Esa picardía Típica Argentina ¿Viste? ¿Te puedo decir algo? Disculpa Sí Pareciera Que Poggi Olvídense De Bartolaudala Pero hoy En la actualidad Poggi sería O es ¿Vos ves la foto? La reta La reta La reta Bullrich O puede ser Macri De vez en cuando Pero Poggi hoy Visita más Todo lo amarillo En Buenos Aires Que Bartolaudala Disculpame Pero Naturalmente Hoy así De hecho El dialogo en Buenos Aires Acuerda en Buenos Aires Y acordaron la intervención De hecho El interventor Jamás se comunicó Con nosotros Con lo cual Hay cero interés De dialogar Con lo cual Como te digo En la vida Si vos no dialogás Viene la destrucción Y eso es lo grave Me estás diciendo un título Poggi destruyó al PRO de San Luis Yo no tengo ninguna duda ¿Escucharon? Poggi destruyó al PRO En San Luis Pedía la renuncia mía Y cuántas cosas más he hecho De todos modos Fíjate que también A los radicales No les dio el diálogo Y no terminaron consensuando En la última elección O sea La verdad Tiene esa manera Pueden decir Los dirigentes radicales De no tratarte Como igual Y la verdad Que esto es grave Es grave Porque un dirigente Siempre tiene que estar Dispuesto Al diálogo O sea que Esto también No solamente pasa en San Luis Pasa a nivel nacional La Argentina Tiene la suerte De que no tenemos Diferencias de razas sociales No tenemos tsunami No tenemos amenaza De la dictadura No tenemos Grandes problemas internos Entonces los dirigentes Optan como Profesionalidad Dentro del ejercicio De la dirigencia No dialogar Pasa en el binomio Presidencial Lamentablemente Hasta ellos mismos Lo reconocen Una falta de respeto Que no dialoguen ¿Entendés? Cuando en realidad Si vos Dialogas Compartís Discentís No se falta Morirse de acuerdo Pero tenés que plantear El tema Esto Si vos lo traés A la faz Privada Comercial Por eso Hay una desinteligencia Entre el sector político Y la gente En la faz privada Un señor Que tenga Un producto Cualquier X Cereales Pintura Y lo quiera vender Va a ir a un negocio Una vez Dos veces Tres veces Diez veces Hasta que lo venda Pero Va a tratar De imponer Su mercadería A través del diálogo A través de De la continuidad Entre los dirigentes políticos Se corta el diálogo No hay diálogo Una barbaridad Y cuando después Por otro lado Vos los escuchás Y hablan de Bueno Del consenso De la pluralidad De las PAS Etcétera Etcétera Con lo cual Como hombre Como ciudadano de San Luis Y como hombre de la política Tengo que decir las cosas Tal cual son Disculpa No te va a gustar Pero hoy Le voy a dar paso a voto Pero No te va a gustar Pero digo Hoy Él dice Yo tengo los votos Fíjense La última elección Lo lamento Pro Lo lamento Audala Lo lamento Ceballos Radicales Digo Soy yo Y gané Eso es lo que dice Lo que va a entender En la última Me proscribieron O sea No tuve voto Porque me proscribieron Me intervinieron en el partido Y no pude participar O sea Obviamente Que si vos Proscribías a la gente Vas a tener los votos Le voy a dar paso a Otto Pareciera como que Le dan mucha participación Importancia a este dirigente Porque pareciera eso Como que es él Y no existe más nada Pero bueno Otto Bartolo Buen día ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos La pregunta es ¿Quién es el representante Del PRO? Porque a ver Vos sos el fundador Lo mostraste Siempre te identificamos Como el PRO en San Luis Inclusive recuerdo Algunas Algunas pancartas Al costado de la ruta Es tuya Con Macri Y el PRO aquí en San Luis Pero desde la llegada de Poggi Hemos visto como esta presentación Algunos dirigentes dijeron No, pasa que Poggi Es el dron de Bullrich Otros dijeron No, ese es el dron de la reta Y demás La pregunta es ¿Vos representás a Macri? Y él a la reta ¿O vos representás al PRO? Y pregunto ¿Qué es el PRO? ¿Qué quedó del PRO? Acá en San Luis Mirá, el PRO es un espacio Que está Incripto regularmente Digamos en la Secretaría Electoral Está intervenido Erróneamente intervenido Y creo que la respuesta esa Se la dejo En la gente Es decir La gente tiene que decir Quienes son los dirigentes Del PRO Y sobre todo Los afiliados Que sería muy bueno Que haya una elección interna Porque creo que esto Va a marcar a las claras De quienes son los verdaderos Dirigentes del PRO Creo que si hay Hubo un uso Hubo un uso Como partido nacional Que es el PRO Por eso te decía recién En el principio de la charla Que soy fundador En el nivel nacional Hubo un uso De espacios provinciales Que captaron Este espacio nacional Para hacer un juego electoral Ya sea No dándole lugar A un partido centenario Como es radicalismo Y no abriendo el diálogo Ni la discusión interna Dentro de un espacio Que es nacional Creo que Ahí hay una Un fuerte desafío Por delante Pero de seguir Igual no tengo ninguna duda Porque es matemático Física pura Si vos cortás el diálogo Viene la destrucción Entonces si no hay diálogo Hoy en este espacio político Tristemente No hay un diálogo Abierto Entonces si no hay diálogo Lo que viene Es la destrucción Bartolo Vos pedías O pedís una interna También lo pidió El radicalismo Que lo dijo aquí Walter Ceballos Palabra más que autorizada El radicalismo Hoy lo que observamos Es que Poggi Utilizó un rato A cada espacio Para catapultarse O al menos La lectura que yo puedo hacer Que jugó un poquito acá Un poquito allá Utilizó a ciertos dirigentes De cada espacio Se catapultó Y hoy parece Que está en un Unipersonal Parece un tenista Y no un representante De algunos partidos Yo no quiero Ejemplificarlo Desde lo Porque esto es político No es personal No por supuesto Se entiende Cuando hablamos de política En este caso Puntualmente Lo que me hace acordar A que pareciera Que las únicas maestras Que han formado Dirigentes Y ciudadanos De bien Que puedan servir El pueblo Son las cordobesas ¿Por qué digo esto? Porque Domingo Faustino Sarmiento Todos conocemos Que fue Un presidente Un hombre Que se dedicó A la educación Tenemos acá En San Francisco Del Monte Oro Donde fue la primera escuela Digamos Donde Él empezó a dar clases Donde se Se visualiza De que las maestras puntanas Las maestras puntanas Fueron a lo largo De muchísimos años Esparcidas Por todo El país De hecho Hasta mi abuela Que era puntana Terminando clases En Mendoza O sea Creo que hay una serie De De circunstancias En donde las maestras puntanas Fueron formidables Y hoy en día El único Que estaría En condiciones De De ser De estar capacitado Para hacer política Pareciera que es él Que recibió La instrucción De las maestras cordobesas Es decir Las maestras puntanas No sirven ninguna más O sea Creo que hay que ser honesto Con esto ¿Entendés? Lo seguía atentamente Como iba el hilo ¿No? Lo seguía atentamente Como iba el hilo Entonces Las maestras puntanas No han formado Ningún dirigente Los que fuimos A Santo Tomás A Carcocha No servimos para nada Los que fueron a la escuela En Justo de Aragua En Villa Mercedo En La Normal Mixta De hecho Sirven si las maestras cordobesas Que O menos mal Que tenemos No hay nada contra las maestras cordobesas Digo Por supuesto Lo que voy es que Pareciera que las maestras cordobesas Son los únicos Que formaron un dirigente Con la capacidad De conducirnos en la provincia La verdad Y encima no te de diálogo La verdad Encima nos mandó a estudiar Claro Encima nos mandó a estudiar a Córdoba Y tuve suerte Estudié en Ciencia Económica Yo estudié en Córdoba Porque la verdad Que no había La facultad de contador Cuando yo empecé En el último Año Del gobierno militar O sea Yo cuando recibo La democracia En el 83 Ya había hecho Mi primer año De Ciencia Económica En Córdoba No había La materia de contador En Córdoba Tuve que emigrar A la provincia vecina A estudiar La verdad Que estudié En la Universidad Nacional De Córdoba Bueno Felizmente me recibí Entre los 5 años Y creo que A las claras Tengo un reconocimiento Y un valor Tengo mis 3 hijas Que estuvieron en Córdoba O sea que la verdad Que valoro El esfuerzo De los docentes cordobeses Pero Valorecemos también A las maestras puntanas Bartolo Usando esta analogía Que vos decís Vos me querés dar a entender O nos das a entender A ver De que Poggi se olvidó De los maestros puntanos No los conoció Y quiere Y quiere mostrar El título cordobés Es decir Yo aprendí a leer Escribir políticamente En San Luis Pero me recibí en Córdoba No es nada personal No, no Ya sé Vos me hiciste una pregunta Como me dijiste Él es el único dirigente Que se candidatea En todas las elecciones Como que él es El que no da La posibilidad de las PASO Etcétera, etcétera Ante eso Te decía yo Pareciera que En su intelecto Estaría que Solamente Claro Han sido importantes Las maestras cordobesas Que pudieron Preparar A un ciudadano Para Tener la capacidad De la conducción No así Las maestras puntanas Porque ningún Ciudadano De la provincia De San Luis Hoy está en condiciones De De ser tratado Como igual por él Bueno Está claro Lo que está planteando Bartolo Pero digo Por ahí es como Que se le da mucha importancia Digo mucha importancia En el sentido de Que bueno Obviamente Es el referente Hoy marca Ser el referente De la oposición Es verdad Es el que Marcó en la elección Que bueno Pudo sacar Voto Le fue favorable Para las candidaturas A nivel nacional Pero Digo O sea que no está Todo dicho Digo acá Te digo Reitero lo que decía Voto Acá Ceballos dijo Dentro del ámbito Los radicales Le pedimos Digo No está todo dicho Dijo Ceballos De entender eso Le pedimos Una interna apoyo Y no está todo cerrado En la alianza De Juntos por el Cambio Sin embargo Había dicho en un momento Ceballos Lo veo Al radicalismo En el 2023 Junto a Juntos por el Cambio Pero Con esta situación Así como diciendo En la provincia Bueno Veámoslo No cerremos La puerta Eso es lo que quiso decir Ceballos ¿Cuál es tu planteo? Mi planteo Como siempre Lo he dicho Porque ustedes vienen Acompañándolo En la alianza A avanzar Pro y todo eso Siempre he dicho Que el planteo Es el diálogo O sea Yo creo que Toda la unidad Que necesita La Argentina Y especialmente San Luis Es a través del diálogo Siempre yo creo Que el diálogo Es el que nos va A permitir unirnos O disentir Mientras no Mientras no haya Diálogo Lo que te manifiesto Es lo que viene Es la destrucción Entonces me parece Que como hombre De la política Lo que Exigís Planteás Y intenta Desolidificar Es que sea el diálogo Con los datos De las últimas elecciones Cada vez lo veo Más alejado ¿Por qué? Porque Indudablemente Hay un dato Que él Ganó una elección En donde Como te digo Lo ganó Sin el radicalismo Sin muchos dirigentes Del PRO Y esto habla A las claras De que Lo veo Mucho más difícil A que nos trate Como igual En ese sentido ¿Te subestima Que te haya mandado A estudiar A ver Cómo trabaja El Poder Judicial El Poder Ejecutivo No, no, no Nunca me mandó A estudiar Porque no No te da el diálogo Digamos ¿Pero subestima A los puntanos Con su mensaje De querer capacitarlos? Yo creo que subestima A los puntanos Con su mensaje Que él es El único candidato Y los demás Ninguno está A la altura de él Para tener La capacidad La visión La preparación Las ideas Para poder gobernar La provincia Bien, Otto ¿Poggi destruyó La oposición? ¿O su personalismo? Eso lo dirá La historia Personalmente No creo Que se llegue a tanto Sí creo Que captó Un lugar Dentro de la oposición Que a decir verdad Desde lo personal Hoy me lo voy a reservar Me cuesta creerlo Bien ¿Cómo, cómo, cómo? Hoy me lo voy a reservar Desde lo personal Sí Hoy me cuesta creerlo De que sea Tenga un Una alternativa Opositora Que realmente Nos sorprenda Creo que ya Muchos lo conocemos Y me parece Que no tiene Ideas Alucinantes Como para decir No, mirá Este El gobierno De él Va a ser Totalmente Distinto Bartolo Te meto Un segundo Estás hablando Con Macri ¿No? Sí ¿Y Macri Tiene ganas De ser candidato De nuevo Presidente? Eso lo va a resolver Él Como te decía Recién La gente La que elige Mauricio Está hablando Con él Viste que las esposas También influyen En algún momento Las mujeres Por ahí El familiar Influye Y hay que respetarlo También Y hay que ser Respetoso En estas cuestiones Privadas En la política Hay veces Que se pasa Ese límite Por ejemplo A Macri La mujer Le dice Porque la escuchamos Vivimos una declaración En las últimas horas No me gustaría Que fuera de nuevo Candidato Ni presidente Por ejemplo Sandra Le dirá a Claudio Sí Vos tenés que ser De nuevo Gobernador De nuevo Ahí es el contrapunto Sandra Le dice Vos tenés que ser De nuevo No sé Claro No sé Y acá La mujer De Macri Dice No, no Pero Respeto Yo creo Que tiene que Existir El respeto Familiar Indudablemente Si fuera Por él Mismo Por su Sangre Tana Por su Argentinismo Por su pasión Por ser dirigente No tengo duda De que Él debe tener Ganas y entusiasmo Porque además Lo digo con toda claridad Todavía no veo Que salvo La reta No veo que haya Un dirigente Que le llegue A los tobillos Como quien dice ¿Hablas con la reta? Sí, sí También ¿Con Bullrich? La verdad Con Bullrich Últimamente no hablo Después de la intervención Pero ella me ha pedido Dialogar Y yo no he No he cedido Está enojado con Bullrich Ya se sabe Todo que está caliente Con Bullrich Pero la verdad Hizo cosas Que no tenía que hacer Nada más Pero bueno Esto es política Y esto como digo Tengo que dialogar Ahora ya pasó La intervención Se lo resolvió La justicia Mientras estaba La justicia Había tomado Una opción Pero no tengo Problema De dialogar Con ella tampoco ¿Cómo lo ves Los acuerdos Del fondo? Te haces cargo Muy poco Los del PRO Hacerse cargo Y de la alianza También Hacerse cargo Del acuerdo Del fondo anterior Cuando estuvo Macri de presidente Muy pocos Dicen Si está bien Lo firmamos No lo firmamos Es una muy buena pregunta A ver Como economista Te digo No podés No corresponde Estar fuera Del sistema Y como sanluiseño Es una buena pregunta Porque se ha hecho Un mito Yo no soy quien Para defender a nadie Porque además Hay gente Que es grande Que se defiende Muy bien Te entiendo Si Se ha hecho un mito Del famoso default Del 2001 Cuando en realidad El ex gobernador De San Luis Cuando asume La presidencia En el 2001 A mi modo de ver Asumió y declaró Un default Es decir Recibió un país Desbastado Por lo que venía siendo El gobierno de la alianza Con lo cual Pareciera que El default En ese momento A mi modo de ver Creo que Equivocadamente Manifestado Digamos Pero creo que En su elocución Anterior Estaba muy bien Lo que decía De que El problema De la deuda Había que elevarlo Al congreso Y en el congreso Es quien tiene que Resolver Como se resolvió Ahora Es decir Muy pocas veces Ha pasado esto En la argentina Que el congreso Autorice el endeudamiento Ahora No estoy en contra Del endeudamiento Porque el endeudamiento Cuando vos lo manejas No hay mayor inconveniente La deuda No es el problema El tema Es como la administras A la deuda Desde cualquier economía normal Ahora Si en una economía Como fue el primer préstamo De la Bari Que pediste Mil millones Te dieron Quinientos Seiscientos Y pagaste Cinco mil Tuvo pesiamente Administrada Ya el primer crédito Internacional Que recibió Argentina Estuvo malo Ahora El mito De que el default Lo declaró El ex gobernador De San Luis Y haciéndolo cargo A él Como que él hubiera Cuando en realidad La provincia de San Luis Hasta ese momento Tenía economía equilibrada Tenía ahorros En dólares Creo que Que fue Lamentablemente Muy mal expresado Bien Y no le hizo No lo hizo cargo El gobierno anterior Que fue quien En el embudo Había llevado a Argentina A esa situación De no poder pagar Bien Como la que está sucediendo ahora En este gobierno Que Si no Llegamos A un acuerdo Ni siquiera un acuerdo Es una reprogramación De deuda Te tenían que declarar Como Como en rebeldía Digamos Bien Bartolo Me va a gustar Y nos va a gustar A todos Aquí en el programa Tenerte nuevamente Porque Digo Vamos a seguir El minuto a minuto Que va a pasar Con la situación judicial Del PRO Y Y en tu caso Digo Si no es el PRO Pregunto lo último Si a otro te queda Alguna pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si No le dan La derecha a Abdala Con respecto a la justicia Digo ¿Qué vas a hacer vos? Digo ¿Vas a encarar por otro lado? ¿Tenés ganas de ser candidato? ¿Representar a la gente? ¿Qué periodista con experiencia que sos vos? No, no, no Bueno La gente me lo va a decir Yo camino mucho Hablo con muchos dirigentes Y la gente me va a decir Quedate en tu casa O no O tenés que ser candidato A tal o cual cosa Veremos Para el Bain Con o sin el PRO El Bartolo es independientemente Yo fundé el PRO Pero eso Como sentimiento Estoy Hoy afiliado al PRO Pero bueno De ninguna manera Si en el PRO No me dan el espacio Que yo considero Que debo tener Y lo que la gente me pide Una vez ya lo acepté Dos veces me parece Que no es de dirigente No es de buen dirigente ¿Macri o Larreta? En la interna No, yo siempre En ese sentido Prefiero Macri Perdón Sergio Dice Bartolo es independiente Si no tenés lugar En el PRO Y te llama El peronismo puntano ¿Qué haces? Mirá Como te decía Yo estoy dispuesto A la apertura Del diálogo De hecho Hay Muchos dirigentes De otros espacios políticos Que no son peronistas Justamente Que están dialogando Con el espacio nuestro Bien Bueno Ahí tiró ahí Un poquito De lo que puede llegar A pasar en el futuro Gracias por habernos visitado Es que el diálogo No está malo O sea El diálogo Cuando nosotros tenemos Donde hay un programa De crecimiento Hay que apoyarlo Obviamente eso se hace Como te decía Desde el gobierno Desde la política Pero en lo que no Podemos Encerrarnos En que no hay que dialogar Con nadie Justamente Todo lo contrario Tenemos que dialogar Para enriquecernos Para conocernos Para A lo mejor Yo no soy quien Tenga los votos Bueno Si le transmito Mis ideas Le instaurás Tus pensamientos Para que otro Lo aplique Pero lo que no podés Es que tus pensamientos Queden En una cajita En tu casa Y que Se desvaloricen En ese sentido Bartolo Muchas gracias Me alegra Que bueno Te preguntamos Hay una situación También Estás bien Me alegra verte bien Saliendo ahí Con el tema De salud También Así que Gracias por estar En el piso Y seguramente Se va a repetir Pero por cierto Yo soy un hombre Que estoy dispuesto A cada vez Cuando me inviten En la medida De mis tiempos De acompañarlo Y estar Sobre todo Porque es la manera De estar cerca De la gente De San Luis Muchas gracias Ahí estaba Bartolomé Audala Que digo Me hago cargo ¿No? Han sido Me parece Digo Varios que estuvieron Al lado de Bartolomé Audala Y están ahí En otro lugar Como que Bueno Chao Como que lo quisieron tirar Cuando agarraron Cuando agarraron El morral Se van Cuando tienen el encargo Bueno Esos son los famosos Desagradecidos Que la gente Se va a acercar No hace falta Ni nombrarlo La gente sabe Quienes son Bueno Muy bien Bartolomé Audala Vamos a continuar De la mañana Aquí en Radio De la Finura Hasta las 10 Que programita voto Dale Seguimos 24 Horas de Información 24 Horas de Información